y a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en conexión espiritual hermanos estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada pronta ayuda salmo 70 hasta el salmo 72 señor gracias padre por ser nuestra ayuda gracias por ser nuestra pronta ayuda gracias padre porque quizás en momentos deseamos que sean las cosas de nuestro tiempo pero tu tiempo perfecto nunca se equivoca ayúdanos para depender diariamente más y más de ti y nunca permite que las situaciones que confrontamos vayan a cegar señor nuestra idea con nuestra imagen señor de lo que es tener una relación contigo guarda nuestras vidas guíanos y ayúdanos a caminar diariamente señor en base a tu propósito y plan en nuestras vidas la gobernadora tú ya pedimos estas cosas mi cristo en el nombre de jesús amén y amén así que hermanos mirando acá del capítulo 70 al capítulo 72 podemos ver lo que es en el capítulo 72 lo que es la descripción del proceder de un gobernante justo y esto nos da puntos específicos para orar por los líderes nacionales locales y espirituales esto es un problema que a veces pasa hermanos en la vida de las personas la gente se someten tanto en la política que en vez de buscar vivir los valores y los principios bíblicos se enfocan en un partido y ese partido se convierte en su todo como vamos a decir como tipo un un equipo verdad deportivo pero miremos aquí hermanos lo que dice que tenemos que orar por los líderes en el gobierno sea la persona que usted votó no mire aquí como aquí habla de los líderes justos un líder justo se interesa en traer paz al pueblo como lo dice el versículo 3 y el 7 del capítulo 72 un líder justo ayuda a los pobres necesitados y oprimidos como dice el versículo 4 y del 12 al 14 un líder justo genera un temor piadoso hacia las leyes del país el versículo 5 un líder justo también alivia al pueblo con reformas justas ahora podemos comparar esto con isaías capítulo 11 versículo del 1 al 5 y pronto vamos a ver verdad quién es proféticamente descrito en este salmo hermano más nadie verdad que jesucristo sólo jesucristo el mesías de israel pero sepultado en el corazón del salmo hermanos está la afirmación y se orará por él continuamente todo el día se le bendecirá versículo 15 salomón el autor del salmo 72 sabía que el representante de dios en cualquier generación necesitaba y merece las oraciones y alabanzas de súbitos podemos hermanos ahora mismo ver de nuestras vidas tomar una pausa y mirar a nuestros alrededores y poder verdaderamente ver verdad la mano de cristo moverse y manifestarse y decir wow de verdad que tenemos que ser agradecidos con dios la oración es un escudo hermanos para el alma sacrificio para dios y es un azota literalmente hermanos a sí mismo para satanás así que podemos ver acá que cuando otros nos desilusionan y amenazan nos sentimos vacíos como si nos hubieran robado quizás una parte vital nuestra cuando otros traicionan la confianza que depositamos en ellos quebrantan nuestros espíritus en esos momentos secos vacíos debemos de unirnos hermanos y de ir delante de dios suplicándole clamándole y para que él nos envíe su ayuda el único hermanos que puede llenar nuestra vida de gozo el único el único el único el único es dios no hay nada ni nadie que pueda llenar ese gozo puede tener alegría temporera pero hermanos el gozo de dios solamente viene directamente de el salmo 70 este salmo corto es similar al contenido del capítulo 40 del 13 a 17 era una súplica de david para que dios se apresurara a sí mismo ayudarlo a menudo nuestras oraciones están llenas de peticiones para nosotros y por otros y nos olvidamos de agradecer a dios por todo lo que a sí mismo ha hecho y adorarlo por lo que él es no tomemos a dios hermanos a sí mismo la ligera ni lo trate como una máquina expendedora de productos aún en medio de su temor verdad david siguió a sí mismo y alabó a dios el salmista había envejecido y veía su vida su vida como un testimonio de todo lo que dios había hecho por él recordar las bendiciones de dios a través de nuestra vida nos ayudará a ver la firmeza de su gracia en todos esos años tenemos que confiar en él verdad para el futuro y decirle a otros los beneficios de seguir a dios también dando testimonio hermanos de lo que no sólo él ha hecho en nuestras vidas sino lo que ha hecho en la vida de otros y lo que puede hacer en la vida de los que nos rodean de igual manera cuando nos enfrentamos al caso al ocaso de la vida reconocemos que dios ha sido una ayuda constante en el pasado cuando se debilitan nuestras capacidades físicas necesitamos aún más de dios y nos damos cuenta de que sigue siendo nuestra ayuda constante nunca debemos desesperarnos sino seguir esperando su ayuda sin importar cuán severas hermanos sean las condiciones y limitaciones que están a nuestros alrededores una persona nunca es demasiado ansiada hermanos para servir a dios ni para orar recuerdo una historia de mi de mi abuela mi abuela pues llegó un momento de su vida hermano que ya estaba postrada en la cama ella siempre nos decía que ella siempre se mantenía orando por nosotros y no era hermanos así como dios cuida a mi familia no ella oraba por nombre conociendo las situaciones y las necesidades de cada uno de la familia ella oraba a sí mismo por cada persona hermanos qué bonito sería que lo hiciera usted que lo hiciera yo y así mismo verdad tener en mente y en cuenta las necesidades de los otros una persona que sea demasiada verdad a sí mismo también enfocada en sí misma no va a poder conectarse con de la manera que debe así que tenemos que orar verdad para que sea la voluntad de dios dios desea que todos los que gobiernan bajo su control caminen en justicia y en juicio y cuando pensemos en los líderes del mundo hermano y de esta época vamos a pensar en cómo cambiaría el mundo si comprometieran esas dos cualidades la justicia y el juicio yo se preocupa hermanos por los necesitados afligidos y débiles porque son muy preciados para él les preocupa mucho los pobres y los ama profundamente entonces tenemos que examinar lo que nosotros verdad hacemos para alcanzar a otros con el amor a sí mismo de dios y entender hermanos como dice aquí salomón que el hijo de david el reino durante esta época verdad que él construyó este templo majestuoso y la tierra así mismo permaneció en paz porque él hizo la tarea que así mismo le correspondía y el segundo libro de salmos hermanos termina con amén y amén en el capítulo 72 19 y 20 cuando dice amén y amén el segundo libro de salmos también como lo hizo el salmo 41 que cerró el primer libro recuerdan verdad que está dividido en secciones o el libro de los salmos y hay que entender hermanos que en ese amén ese así sea verdad es como una clausura del plan divino de dios señor te adoramos y agradecemos padre por tu amor gracias padre por nuestras vidas gracias padre por los problemas porque nos recuerdan que estás presente gracias por las alegrías porque nos recuerdas padre que estás ahí para bendecirnos ayúdanos señor a depender totalmente en ti y a no señor distraernos con las dificultades de la vida sino mantener nuestra nuestra visión fija en ti agradecemos padre por siempre estar ahí y por tu gran misericordia en el nombre de jesús mi cristo amén y amén así que dios les bendiga grandemente a todos hermanos no se olviden busquemos la presencia del señor bendiciones a todos llamazón mi stewards es muy feliz эконом y amén como no se olviden yo